El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván de Jesús, rechazó que se pretenda aumentar a 40 pesos la libra de arroz y llamó a evitar especulaciones. Aseguró que ese alimento ha mantenido un precio estable que no supera los 30 pesos. Por lo cual no es cierto que el arroz se esté vendiendo a 40 pesos la libra en los establecimientos comerciales de la República Dominicana. No podemos crear nerviosismo en la población con estos incrementos falsos de precios para que después la población no acuda masivamente a comprar alimentos pensando que van a continuar subiendo de precio cuando esa no es la realidad. Asociaciones de detallistas habían advertido este miércoles que de continuar la tendencia al alza que lleva la canasta básica, el próximo alimento que aumentaría de precio sería el arroz.